Rayos Candinos ¿Dónde has estado amorcito, y ella no te está dominando? ¿Cuánto tiempo te ha pasado? Yo te he estado estrellando ¿Cuánto tiempo te ha pasado? Yo te he estado estrellando ¡Salud, salud! El fio Moreto, el fio de la vida Dice que vos te ha pasado, la relación en tu vida Dice que vos te ha pasado, la relación en tu vida Y ahora vienes llorando, y quieres que te reciba Y ahora vienes llorando, y quieres que te reciba Ya no será igualito, aunque ha sido preferida Ya no será igualito, aunque ha sido preferida Las promesas que hicimos, cuando eras tu enamorado Las promesas que hicimos, cuando eras tu enamorado Y ahora sabes si decías, que eres el amor de tu vida Y ahora sabes si decías, que eres el amor de tu vida Dice que vos te ha pasado, la relación en tu vida Dice que vos te ha pasado, la relación en tu vida Y ahora vienes llorando, y quieres que te reciba Y ahora vienes llorando, y quieres que te reciba Ya no será igualito, aunque ha sido preferida Ya no será igualito, aunque ha sido preferida Y ahora vienes llorando, y quieres que te reciba Y ahora vienes llorando, y quieres que te reciba Ya no será igualito, aunque ha sido preferida Ya no será igualito, aunque ha sido preferida Y porque nadie nos detiene, tanto en estudio